y con este trío de vasos que son los motivacionales estos vienen con los stickers para que puedan decorar que es donde se los entregan a ustedes y cuesta $45 ya sabes en donde están tus accesorios o tus joyas rosa y gris y cuesta en $50 bueno son tres colores un litro con 180 mililitros y cuesta $175 hay en azul, en rosa y como este escurridor, como esta parrillita para hacer ciertas cosas fritas el cucharón, la brochita trae el globito para el huevo para papillas, para el café etcétera, para diferentes cosas todas con el mismo diseño y la tienen así en amarillo, en rosa en azul y en coral aquí, miren que bonita para las nenas está preciosa, Melody a Hello Kitty a Cinnamon Roll y también a Kuromi, ahorita les enseño las de Kuromi estos están en $79 estos también son vasos térmicos esta es la otra, esta cuesta $70 son de plástico pero vienen en este Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal yo soy Nay el día de hoy les traemos una actualización por la tienda Yaquilla aquí vamos a poder encontrar muchos artículos novedosos para el hogar para la escuela diferentes de belleza aquí por ejemplo tienen algunas zapateras tienen algunos percheros vasos utensilios para la cocina vamos a ver todo más con calma allá adentro nada más queríamos mostrarles un poquito es una tienda que está súper súper surtida y lo mejor es que manejan precio de mayoreo desde una pieza son poquitas tiendas las que manejan mayoreo desde una pieza y aquí en Yaquilla es una de ellas y bueno vamos a comenzar les recuerdo que todos los días tenemos contenido en las mañanas y en las noches para que por favor vean los videos y toda la información de tienda se las dejo en pantalla en cajita de descripción y al final del video se las menciono miren aquí hicieron favor de hacernos esta hojita con todos los datos se las dejo también para que le puedan tomar una capturita vamos a comenzar con la dirección ellos se encuentran en la calle apartado número 31 en el local 8 en el segundo piso ustedes llegan a la plaza apartado número 31 van a subir las escaleras se vienen hasta el fondo de la plaza suben las escaleras y nuevamente subiendo las escaleras luego luego del lado derecho van a encontrar el local ahí está marcado con el nombre y con el número ahí está el número ahí está el nombre y bueno vámonos de este lado voy a poner por aquí la hojita y ahorita regresamos para poderles dar todos estos datos voy a dar inicio aquí con este trío de vasos que son los motivacionales estos vienen con los stickers para que puedan decorar vienen graduados o más que graduados marcados los horarios en los cuales debes de ir haciendo tus tomas y del otro lado ahora sí viene graduado este es el de 2 litros viene también el de 900 mililitros y el de 300 si no estoy mal 280-300 mililitros por 48 pesos los tienen en diferentes colores hay tapa verde, tapa gris, tapa fuchsia y una que es más verde como más intenso, más oscurito 48 recuerden que estos precios ya son de mayoreo desde una pieza también ya está llegando lo de temporada navideña que es esta serie que viene de esta forma este tiene un costo de 45 pesos esta es su muestra también es otra de las ventajas de la tienda que de la mayoría de los productos tiene un producto de muestra miren aquí está la cajita que es donde se los entregan a ustedes y cuesta 45 de igual forma vamos a poder encontrar estos alajeros que están preciosos estos cuestan 50 pesos vienen de gamusa están forraditos viene con espacio para los anillos los aretes vean que lindo se ve para los regalos y me encanta que es transparente así sin necesidad de abrir ya sabes en dónde están tus accesorios o tus joyas rosa y gris y cuestan 50 bueno son tres colores este es como más blanquito más crema 50 pesos algo que también ahorita está súper en tendencia son estos termos Stanley aquí cuestan 175 pesos aquí viene para que tú puedas cerrar para que puedas poner el popote giras y pues ya puedes beber sin ningún problema son de acero inoxidable son termos te van a ayudar a que tus bebidas se conserven frías si la pones fría o caliente si la pones caliente yo creo que este es como de un litro 200 a ver aquí dice un litro con 180 mililitros y cuesta 175 hay en azul en rosa azul cielo en blanco y el verde con rosa que te mostramos me voy a ir ahora de este lado y ahorita regresamos para allá tienen también este utensilio para la cocina este cuesta 145 pesos bueno es una cacerola ahí para que ustedes puedan ver esta viene muy completa trae su tapa que es de cristal está bonita y trae por aquí como esta como este escurridor como esta parrillita para hacer ciertas cosas fritas como la pechuguita las papas las alitas etcétera ahí como en la imagen se puede ver y son pues tres piezas la cacerola su escurridor o su parrillita que les menciono y su tapa por 145 pesos esta la tienen en color rojo también para la cocina vamos a poder encontrar estos que son procesadores de alimentos estos se recargan mediante USB y para preparar tu licuado tu malteada está súper bien es de una capacidad de 380 mililitros y cuesta 60 pesos este es un modelo aquí mismo puedes tomar tu bebida o también tienen esta que viene en forma de botellita todas vienen con seguro es decir si presionan una vez no va a encender hay que presionar dos veces para que pueda funcionar por los niños también 60 pesitos ay este es otro modelo este viene así con líneas también para que ustedes lo chequen este también es de 60 pesitos están las básculas estas que son sobre todo para la cocina esta tiene un costo de 55 pesos nos dice que la capacidad que alcanza a pesar es de 10 kilos y no estoy mal y bueno está en 55 pesos también vamos a poder encontrar estos utensilios este vasito cuesta 100 pesos trae por acá la espátula el cucharón la brochita trae el globito para el huevo las pinzas la miserable viene súper completo y este cuesta 100 pesos hay diferentes colores esta es la cajita donde ustedes se los entregan y aquí podemos ver los colores rosa, verde, morado rojo, negro hay distintos 100 pesitos cada uno de este lado tienen otro artículo que es también para esta temporada navideña que se aproxima son las series estas cuestan 25 pesitos y son estos microfonitos pequeños son 50 luces por 25 pesos así que aprovechen antes de que se acaben para su negocio está genial por acá tienen estas botellitas que son aceiteras estas cuestan 19 pesitos solamente son de cristal vienen aquí con el dispensador para que sea más fácil de preparar sus alimentos y bueno está muy bonita está en amarillo verde, rojo cuesta 19 pesitos de cualquier forma recuerden confirmar precios al venir a tienda o al mandar mensajito este es otro set de utensilios de cocina este cuesta 50 pesos este viene con los productos más básicos y vienen en menor cantidad en comparación del otro que les mostramos se los voy a sacar para que los puedan ver también tienen en colores miren viene el globito tiene la brochita trae miserable pequeña miserable grande y el volteador estos cuestan 50 pesos como les mencioné y pues son esas las piezas que incluye también hay variedad de colores vamos a seguir de este lado de este lado tienen esta licuadora esta licuadora he escuchado que es muy buena la tienen en color blanco y en color negro es dos en uno viene con el vaso tradicional de licuadora y viene con uno pequeñito como para papillas para el café etc para diferentes cosas cuesta 230 pesos y pues viene viene bien y es muy resistente para los niños también están estos lunchbox de osito estos cuestan 38 pesos este es únicamente en color café aquí ustedes pueden ver que trae su platito en la parte de arriba en la parte de abajo ya trae un compartimento más hondo y también tiene su tenedor y cuesta solo 38 pesitos a ustedes se los entregan cerrado en un plástico para que vaya todo pues sin usarse todo cerradito y muy bien sellado también están estos cubiertos que viene cuchara, tenedor, cuchillo trae su estuche lo tienen en colores como es el rosa el verde el beige y también en color azul y estos cuestan 8 pesitos cada pieza por aquí tienen también este otro modelo de termo que está muy bonito es los tipo yeti viene con su popote que es de acero inoxidable y estos cuestan 69 pesos o tienen también este set de cuchillos déjenme tomo uno para que lo puedan ver vienen ya con la temática navideña y estos cuestan 45 pesitos déjenme ver si lo puedo sacar para que lo veamos miren que bonito se ve precioso viene con 4 cuchillos en diferentes tamaños trae las tijeras que están en la parte de abajo y también el pelado que es este manguito verde y cuestan 45 pesos el kit completo algo que también piden mucho para la cocina es el dispensador de agua también ese se volvió súper famoso y lo solicitan bastante este cuesta 37 pesos ya viene todo la manguerita el dispensador todo todo es recargable mediante usb y pues por 39 pesos está genial muy buen precio para que puedan tener ustedes buen margen de ganancia de este lado tienen las salidas de baño estas cuestan ah no este es un trío de toallas pensé que era salida de baño ahorita vamos a ver la salida de baño este es un trío de toallas está en 25 pesos viene la toallita que es más grande para secarte el cuerpo y viene una para el rostro y otra para las manos todas con el mismo diseño y la tienen así en amarillo en rosa en azul y en coral 25 pesos ah también en lila lila y verde son todos estos colores que vemos por aquí y ahora sí aquí está la salida de baño esta tiene un costo de tan solo 20 pesitos igual está en amarillo aquí está en azul de hecho aquí está la imagen miren ahí podemos ver la salida de baño es la que viene con tirantes para que no se te vaya a caer ni nada también la tienen en color rosa 20 pesitos cada una y estas igual se acaban muy muy rápido está este que es un conjunto para hacer ejercicio un conjunto deportivo este tiene un costo de 75 pesos viene el top y viene me parece que en este caso es short miren se los entregan así en su cajita en su bolsita y este es un italia tiene un costo de 75 pesos voy a sacar el pantalón o la parte de abajo más bien para ver si es un short una licra o es un pantaloncito dejen ver por acá no si es pantalón miren es un mallón ahí está viene de muy buen material viene con esta cintita no con este elástico que es como para comprimir la zona del abdomen y viene así del área de las pompis para levantar los glúteos 49 pesitos no 75 pesitos perdón 75 estaba viendo otro precio 75 pesos este conjunto se los entregan como les menciono en su caja y en su bolsa y podemos encontrar color como el negro el verde el rojo el azul y también en color gris 75 pesitos luego por aquí vamos a salir seguir con esta otra salida de baño esta si la tienen exhibida está en 49 pesos es pequeñita es esta que tenemos por aquí miren que bonita para las nenas está preciosa tan solo 49 pesos les vuelvo a mencionar que estos precios ya son de mayoreo desde una pieza de igual forma vamos a poder encontrar estas sillitas con sombrilla para los peques esta está en 195 pesos tienen esta presentación que es de león por acá tienen la de panda y hay más no la quiero sacar porque no quiero tirar miren esta está en color verde y esos son los tres colores que tienen disponibles 195 pesos cada una nuevamente precio de mayoreo desde una pieza la sillita es muy fácil de armar nada más la desdoblan y listo y le ponen su sombrilla y ya por si los niños están en la playa para que no se asolen seguimos con estas pantuflas sandalias estas están en 65 pesos son abiertas la tienen en rosa por acá está en amarillo en multicolor y en azul de estas también viene por numeración aquí en la etiquetita vamos a poder encontrar los números este es 36, 37 en 65 pesos sandalias para niños estas son de Sanrio tienen a My Melody a Hello Kitty a Cinnamoroll y también a Kuromi ahorita les enseño las de Kuromi estas están en 65 pesos yo creo que estas son como del 20 aproximadamente de cualquier forma recuerden que en pantalla les dejo el número de whatsapp para que puedan pedir mayor información porque también las disponibilidades van cambiando esta es la de Kuromi que les mencionaba 65 pesitos aquí está otro modelo de pantuflas sandalias estas son de Animal Print están en 65 pesos las tienen en café en beige en rosa en gris y en color azul están muy bonitas y ya muy calientitas para esta temporada por aquí vamos a seguir con esto que es una lapicera que trae diferentes compartimentos esta está en 89 pesos miren aquí está el primer compartimento el segundo y el tercero la tienen así en rosa clarito o en fuchsia 89 pesos también vamos a poder encontrar las carteras de 25 pesos están muy padres son de vinipiel para un regalo están perfectas miren trae el espacio para las tarjetas el espacio para monedas y billetes y cuesta tan solo 25 pesitos la tienen en colores diferentes aquí están blanco negro verde rosa tienen también una bolsita por aquí que es esta de 40 pesos también el precio se me hace muy económico y es de vinipiel miren que linda se ve igual ahorita que se viene todo esto de los intercambios les puede funcionar para sus negocios trae su correita que es del mismo material para que ustedes se la puedan colocar tiene buen tamaño les cabe su celular su dinero su carterita trae broche imantado está en 40 la tienen así en roja hay en rosita por aquí en blanco en negro en beige en lila y pues por tan solo 40 pesitos abajo tienen las lapiceras estas que igual son en 3D se pusieron super de moda la tienen en diferentes figuritas en diferentes sí diferentes diseños miren aquí están esta de astronauta por ejemplo en 3D como les comento viene con una red para que puedan poner sus lápices y hay también de bailarina hay distintos ahí se las están mostrando para que la puedan ver y esta tiene un costo de tan solo 16 pesos o sea ni 20 pesitos yo creo que tiene muy buen margen de ganancia porque luego esas andan entre los 30 a 40 pesos entonces está genial para sus negocios vamos a seguir de este lado con esta playerita que esta es de los personajes de la película de intensamente se me estaba olvidando como se llama la película está en 69 pesos viene en unitalla está muy bonita y tienen varios de los personajes disponibles aquí la vamos a regresar miren está este modelo que es el elefante por acá la verdad es que ahorita no me acuerdo cómo se llama pero ahí están varios colores varios personajes tristeza creo que se llama esta y ahí los tienen también vamos a poder encontrar toallitas de personajes también esta está de cabeza ahí se las enseño está también linda y hay de diferentes hay modelos distintos este es un chalequito este chaleco también está precioso este es para niño y viene por centímetros bueno para niño o niña este por ejemplo aquí nos indica que es 140 que son centímetros como les menciono que pues eso para yo creo que para unos 8 10 años aproximadamente viene aborregadito lo tienen así en rosa en verde y cuesta déjenme ver por acá 65 pesos ahí también azul pero por favor confirmen los costos de este lado tienen termos tienen este modelo de 85 pesos no a ver espérenme creo que no es de 40 pesos este modelo es de 40 pesos aquí ustedes este bajan el broche y pueden poner su popote ahí en mini azul o mini rosa también vamos a poder encontrar estos que ya son de 85 pesos tienen dos tamaños distintos los que vienen degradados o los que vienen de un solo color estos son como de un litro aproximadamente y como de un litro 200 viene con su colador y ambos cuestan 85 pesos ambos son igual lo único que cambia es un poquito el tamaño también tienen los de lata pero de personajes estos están en 58 pesos tienen a Hello Kitty a Mickey Mouse a Minnie más de Hello Kitty hay personajes repetidos pero el diseño si cambia estos vienen con su popote de silicón no de acrílico perdón es rígido y aquí ustedes abren para poner su bebida trae su popotito y todo el material también es muy bueno es de acero inoxidable y conserva la temperatura de sus bebidas ya sea fría o caliente 58 pesos o estos vasos estos están en 79 pesos estos también son vasos térmicos tienen a Pikachu Winnie Pooh Hello Kitty My Melody traen su popote traen su figurita de silicón su tapa de acrílico están también súper resistentes 79 pesitos cada uno todos estos termos se los entregan en su caja aquí tienen uno de cada uno para que ustedes los puedan ver estos son sets que igual los regalan muchísimo en esta temporada estos ya vienen con su diseño por aquí muy kawaii viene con un par de tacitas este cuesta 60 pesos y también manejan diferentes colores para que ustedes puedan elegir seguimos con este termo que es el que viene con destapador que también es súper famoso miren aquí está el destapador para que destapen su refresco su cerveza o lo que quieran este cuesta 50 pesos lo tienen en negro en rosa en blanco fuchsia negro ya les dijimos y bueno 50 por acá están también estas cortinas que son series navideñas estas tienen un costo de 115 pesitos hay diferentes modelos seguimos con este otro termo que es como el que les acabamos de mostrar pero este ya es liso por si ustedes no quieren con figurita pues este está súper bien cuesta también 60 pesitos e incluye también dos tazas este es otro modelo de termo este cuesta 65 pesos igual es para bebidas ya sea frías o calientes y también trae su colado 65 de este lado vamos a seguir con este vaso que es para bebidas frías está súper bonito me gustó muchísimo yo creo que este ya es como de un litro viene con popote me encanta el diseño de los ojos el popote se lo pueden quitar y lo pueden cerrar por si lo quieren llevar a algún otro lado está súper bien y no se les va a derramar su bebida este está en 65 se los entregan en su bolsita y lo tienen en este color que es lila también lo vamos a poder encontrar en color verde y en color amarillo son tres colores diferentes miren aquí les muestro otro que es verde con naranja contrasta muy bonito el color 65 pesos cada uno seguimos con este modelo que es el de cerveza es un termo de cerveza tienen indio corona boot light corona light en 59 pesos lo mismo viene con su popote de acrílico y es térmico 59 estos ya son termos más grandes cuestan 85 pesitos vienen con su agarraderita para que sea más fácil de sostener y también traen su colador este lo tienen en plata en dorado en azul en color rojo y cuestan 85 pesos o están estas mesitas que son para la hora de desayunar en camita o para hacer tarea trabajo en la cama está súper padre las patitas obviamente vienen dobladas esta cuesta 135 la tienen en negro en rosa en azul en color madera natural en 135 seguimos con estos vasitos que son también para los niños estos cuestan 65 pesos viene con los stickers para que puedan decorar trae su correita trae esta que es una protección de silicón aquí presionan la parte de los lentes y aquí está su popote como les mencioné este suavecito es de silicón lo tienen así en color naranja en color verde y en color rosita este es como de unos 600 mililitros en 65 pesos esta es otra opción otro modelo que viene con su funda ya navideño con el reno viene también el vaso con el diseño y aquí ustedes presionan y se abre también es popote de silicón trae su fundita la cual incluye su correa para que los niños se la puedan colgar tienen al reno tienen al conejo al oso polar conejo como les menciono y cuesta 49 pesos o tienen la cantimplora esta que es de cámara esta cuesta 55 pesos también trae su correa y su popote rígido 55 este es un dispensador de jabón cuesta 50 pesos este es pues para el baño los sets de arte estos traen 208 piezas cuesta solamente 100 pesos no sé si este se pueda abrir creo que sí viene con velcros vamos a levantar por acá miren aquí está la primer parte con los plumones los oil pastel las acuarelas y luego por acá trae más clips de este lado trae colores crayones plumones regla y como una mesita de trabajo ahí para que puedan poner las hojas los niños y pues por 100 pesos está súper lo tienen así en color rosa o también en color azul para que se lleven el que más les guste ah pensé que este era igual pero no este cuesta 168 ambos vienen con su acita así estilo portafolio y este lo tienen en azul en negro y en rosa vean todo lo que incluye colores crayones plumones oil pastel acuarelas gomas sacapuntas cuesta 65 pesitos abajo tienen otra cantinflora esta que es del otzo esta tiene un costo de 49 pesos está en azul en rosa y en verde también incluye su correita para que los niños se la puedan colgar y sea más fácil de llevarla a todos lados aquí seguimos con otro modelo de lunchbox este modelo es de dinosaurio son dos colores el rosa y el verde cuesta 38 pesos estas también son sus muestras a ustedes se las entregan en playados viene con dos clips trae dos compartimentos y sus cubiertos cuchara y tenedor por 38 pesitos desde una pieza de igual forma vamos a poder encontrar estos vasos que están preciosos son en diferentes colores trae las orejitas de mickey mouse ya incluye su popote y cuestan 40 pesos así que aprovechen porque esto se acaba muy rápido seguimos con este vaso este es de vidrio tiene un costo de 30 pesos ya incluye su popote que también es de vidrio y unos lunchbox que siempre se venden bastante son estos modelos que son como más clásicos y es que este modelo lo pueden utilizar niños y grandes este cuesta 48 pesos capacidad de 900 mililitros lo tienen en rosa en verde y también en color beige que también está muy bonito aquí les pongo los tres colores para que los puedan ver viene con varios compartimentos 48 pesitos vean este vasito que está por aquí es así como muy cute viene con sus perlitas para que puedan llevar igual a todos lados nada más hay que moverlas por aquí para que puedan sostener mejor viene también con esta fundita y trae su popote este es de vidrio cuesta 35 pesitos también incluye su cajita por aquí vamos a ver algunos artículos que son más para el cabello tienen el one step que es el cepillo que es secadora y también te ayuda a lasear un poco el cabello este cuesta 89 pesos o también tienen las secadoras tienen la de viaje esta por ejemplo que tienen por aquí que trae diferentes intensidades y esta tiene un costo de 63 pesos van conectadas esa es una y esta es la otra esta cuesta 70 pesos y supuestamente maltrata menos el cabello secarlo con secadora a secarlo con el aire así que sí pues andan buscando una aquí aquí encuentran aquí hay más artículos navideños tienen estos botecitos con esferas estos cuestan 29 pesos son esferas de las clásicas metalizadas son de plástico pero vienen en este color y pues están bonitas viene surtida en colores también vamos a poder encontrar estos vasos de oso estos son grandes ah y aparte no es uno son dos vasos en el interior viene otro cuesta 45 pesos el dúo el grande les digo es como de un litro 200 y luego trae uno más pequeñito déjenme lo cierro para que se vea bonito ahí está miren son los dos por 45 pesos lo tienen en azul en verde morado rosa y nada más 45 pesitos ahí les están mostrando traen popotes bueno el grande es el que trae popote el chiquito es así nada más tapita de rosca y listo arriba tienen estos audífonos que son los tipo de apple son como los de apple ahorita a ver si me pueden bajar unos porque yo no los alcanzo cuestan 89 pesos son los que vienen así como súper grandes para que te ayude a que no se escuche el ruido exterior y ahí está miren ahí se ven ahí ustedes pueden checar se pueden hacer más largos más cortos a su gusto estos no se dobla son así aquí trae los botoncitos de encendido para contestar llamadas para cambiar música etcétera en 89 pesos otra vez voy a pedir que lo suban porque si no se van a caer 89 pesos también tienen ya por acá esta pistolita que es de hidrogel esta cuesta 150 pesos para que vayan previniéndose de este lado seguimos con este micrófono que para las fiestas está súper bien para el karaoke aparte hace diferentes efectos también es bocina cuesta 65 pesitos la manejan en diferentes colores esta por ejemplo que vamos a sacar es la azul y déjenme ver si puedo así se ve es recargable trae entrada USB micro SD para que le puedan poner su memoria y bueno aquí está también trae para el auxiliar en 65 pesitos está esta lámpara foco que va conectada directamente a donde pondrías tu foco convencional tu bombilla pero este pues ya viene con diferentes con varios foquitos son 5 y cuesta 75 pesos te la voy a sacar para que la veas viene así en forma de baloncito y la puedes dejar así o la puedes abrir como tú desees mira son 5 foquitos 1,2,3,4,5 ahí está y aquí es donde va conectada 75 pesos también tienen los tipo Lego estos cuestan 15 pesos hay de Mario Bros de Hello Kitty esta que es una lámpara ventilador esta cuesta 120 pesitos hace un momento en la entrada te enseñamos algunos de los muebles tienen este organizador que es para el baño va en el excusado este cuesta 125 pesos y también de este lado vamos a seguir con esto esto no sé que sea no lo había visto ah me parece que son zapateras sí es zapatera pero viene con diseños muy bonitos viene desarmada está en 55 hay rosa azul verde y pues la clásica negra por 55 pesos ese es un modelo tienen esta otra es de plástico y ya tiene los tubitos que esos sí son de metal este modelo tiene un costo de 48 pesitos la tienen igual en verde en azul en color coral y para Halloween vamos a poder encontrar las máscaras esta por ejemplo cuesta 45 pesos vamos a ver ah sí sí tiene luz si se alcanza a ver está muy bonita va cambiando el color del cable la tienen en naranja en verde y me parece que nada más primera intensidad segunda tercera y se apaga 45 utiliza baterías y viene muy bien el plástico se siente bastante resistente también por aquí tienen este organizador que está enorme este cuesta 75 pesos les puede servir para cosas de papelería para que pongan ahí sus colores sus plumones lo que ustedes quieran este cuesta 75 pesitos o para sus accesorios sus aretitos anillos pulseras tienen este alajero en 49 pesos es de Hello Kitty viene con un espejo muy grande o tienen este que es el de escalerita ahí miren para que puedan poner maquillaje accesorios lo que ustedes quieran este también trae su espejo lo tienen en negro y en color rosa ah y también blanco este cuesta 50 pesos cada uno aquí tienen más organizadores déjenme ver por aquí esta es una zapatera que cuesta 110 pesos es zapatera abajo y en la parte de arriba es perchero para que puedas colgar tus suéter sombreros gorras lo que tú quieras 110 pesos ese es un modelo y tienen este por aquí que es otra zapatera de 125 pesos mira es de metal y está de muy buen tamaño ya para que pongan los zapatos toda la familia por aquí seguimos con blush estos son unos rubores vienen esta presentación diferentes tonos son la serie de 4 por 95 pesos también tienen el agua de rosas que el agua de rosas también la piden muchísimo esa cuesta 25 pesos el proyector de estrellas este es el pequeñito este tiene un costo de 30 pesos creo que lo tienen conectado no sé no, no está a ver no, no está conectado bueno, pero ahí está 30 pesos tienen el baumanómetro este cuesta 105 pesos este es otro modelo de lunchbox este está en 90 pesos acá tienen uno abierto no me había dado cuenta es de hamburguesa viene con cubiertos y trae esos compartimentos 40 pesitos por aquí tienen una zapatera más esta tiene un costo de 90 pesos o sea la caja se ve pequeñita porque viene desarmada pero ya ustedes en casita la arman y pues ya es más amplia de este lado están los plumones touch el de 36 piezas que es este modelo tiene un costo de 65 pesos son los plumones que vienen doble punta biselada y la planita y pues la pigmentación es muy buena 65 pesos el de 36 piezas también tienen estos recipientes para comida como para algún snack para los niños algún chocolatito o algo así y cuestan 25 pesitos cada paquetito el paquetito viene con 4 así miren y pues lo tienen en amarillo en verde en azul en lila en rosa y en blanco 25 pesos cada uno también tienen este otro que es un organizador igual para los plumones los colores de los niños es de madera viene desarmado a ustedes se los entregan en una cajita este cuesta 65 pesitos y también tienen los tapetes este tapete es bastante grande voy a tratar de que lo vean un poquito miren este por ejemplo está a la mitad todavía es más amplio de esto y cuesta 125 pesos creo que es el de 2 metros por unos 50 si no estoy mal pero ya como les menciono directamente en su whatsapp ellos les pueden confirmar tienen en fuchsia en negro en rojo hay varios colores para que ustedes se puedan llevar el que más les guste sigo viendo por acá miren de este lado tienen otro organizador que este es más como para cuadernos revistas etc este cuesta 60 pesos viene con cinnamorol ahí está o tienen las calculadoras estas calculadoras cuestan 40 pesitos son solares de igual forma vamos a poder encontrar los audífonos estos que son inalámbricos se conectan se cargan mediante usb prenden las orejitas este cuesta 65 pesos de papelería vamos a poder encontrar estos plumones que tienen un costo de 25 pesos son 6 piezas o estos marcadores estos marcadores son permanentes vienen con doble punta son no veo cuantas piezas yo creo que son 12 2, 4, 6, 8, 10 son 12 en color negro y cuestan 65 pesos miren son así 65 pesitos también tienen los iluminadores el iluminador está en 17 pesos está el polvo suelto en 15 pesos viene con personajes de Hello Kitty miren ahí está ahí no puedo ahí creo que se alcanza a ver mejor a My Melody o a Sina tienen los parches de colágeno para las ojeras en 2 pesitos los colores tipo norma esos son de 12 colores cuestan 10 pesos por aquí vamos a continuar con este otro proyector para las fiestas este tiene un costo de 59 pesos viene con su control tienen estos vasos en un precio de 35 pesos déjenme ver si de este lado no está abierto no que son los tipo Starbucks ya viene con su popote ay es un juego no es uno son dos vasitos este es el grande y aquí en el interior viene uno más pequeñito ahí está ambos con tapa ambos con popote cuesta 35 pesos lo tienen en morado en lila en fuchsia y en color negro 35 pesos seguimos con esto que es un neceser este neceser es un trío vienen 3 piezas y cuesta 250 pesos ahorita se los enseñamos viene en presentación de Stitch si creo que los dos son de Stitch ahorita les enseño uno para que lo puedan ver estos igual a ustedes se los entregan en playaditos para que no haya ningún problema esta es la presentación el más pequeñito viene en vinipiel y viene con la figura trae espejo el espejo viene con una mica para que no se maltrate este es el mediano voy a abrirlo también y por dentro se ve de esta manera y pues el grande aquí está igual por ambos lados con el diseño y por dentro viene forrado viene con el espacio como les menciono y bueno también lo tienen en color azul el de color azul les voy a bajar este para que lo puedan ver aquí atrás ahí se puede checar hay azul lila y también el rosita que es este modelo que está por aquí 250 pesos cada uno está pesadito porque pues adentro trae los otros dos está esta loncherita que es en color negro vamos a ver por dentro ah no este es un neceser miren también para que pongan sus brochas su maquillaje aquí como que todo su skin care por eso dice good night y cuesta 19 pesitos y está muy reforzada o sea también si la quieren usar como lonchera también le sirve pero pues es más un neceser luego tienen el pop it que este ya utiliza pilas este cuesta 45 pesitos está esta presentación nos dice que tiene 999 niveles y es para niños de 4 años en adelante tienen también las botellitas para que puedan llevar los niños su caps o su salsa vienen un par en 10 pesitos por aquí también vamos a poder encontrar este que es el cortador de frutas y de verduras trae todos estos accesorios en 89 pesos vean estas botellitas tipo tetrapak que es para la leche para jugo agua lo que quieran estas están en 35 pesos son de medio litro y ya hay presentación de santa unicornio vaca la sandía la de leche y la de fresa 35 pesos cada uno y también vamos a poder encontrar los focos que estos pues nunca están de más siempre son necesarios estos cuestan 35 pesitos cada uno viene así y pues es recargable este es como de emergencia a ver déjenme ver una intensidad 2 3 y se apaga está muy práctico y les digo para cuando se va la luz está muy funcional 35 pesitos y vámonos para allá nos falta el área donde tienen champús y por aquí miren estos vasitos por ejemplo son de 16 pesos están también súper padres nada más deslizan y ya sale el popote va cambiando el color de la tapa y también el diseño el azul es de unicornio el verde es de cocodrilo el morado es de llama tienen los rastrillos estos están en 25 pesos son 4 rastrillos estos este set de plumones viene con 12 piezas y cuesta 20 pesitos también tienen por acá los impermeables las fajas de 55 pesos y los impermeables de 10 y por aquí como les comento vamos a ver un poquito de lo que tienen de belleza book tape de 5 metros en color piel en 20 pesos tienen este organizador de gatito que viene con su espejo este tiene un costo de 55 es de madera por acá tienen shampoo rapunzel este es el de biotina que nos va a ayudar a acelerar el crecimiento del cabello va a reparar y restaurar va a reducir la pérdida de cabello y es 0 puntas abierto y 0 frizz en 35 pesos es de medio litro o también vamos a poder encontrar la queratina de Bob Esponja en 29 pesos aquí nuevamente el el shampoo rapunzel y de este lado tienen la mascarilla esta mascarilla también es para el cabello y tiene un costo de 49 pesos cada color es un aroma y también un ingrediente distinto de este lado ya nada nos faltan algunos otros accesorios más pequeñitos y que también son súper necesarios como las esponjas por ejemplo que tienen por aquí estos son unos aretes estos cuestan 50 pesos están muy bonitos 50 pesos así todo el paquetito también por aquí tienen algunos rayadores peladores de papa más plumones estos por ejemplo que vienen con 6 piezas cuestan 10 pesitos y vámonos con la información que dejamos de este lado les recordamos que ellos se encuentran dentro de la plaza de apartado número 31 en el local 8 en el segundo piso abren de lunes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde les venden desde una pieza a precio de mayoreo y ya si ustedes compran por caja entonces los precios mejoran todavía más las formas de pago que les aceptan son en efectivo y también pagos con transferencia y hacen envíos a toda la república mexicana para que puedan hacer sus pedidos existen dos números el de pues pedidos normal el 70 que es el 77 21 21 42 20 78 y el número para los pedidos que compran por caja que es el 77 21 57 17 29 recuerden que la tienda se llama Yaquilla aquí les dejamos también toda la información vayan a seguirlos en su facebook también los encuentran como importaciones Yaquilla ahí van a poder ver todo lo que tienen disponible ojalá que los vengan a visitar muy pronto vengan a checar pues todos los precios los productos que son súper buenos y pues aquí van a estar para poderlos atender les dejo un abrazo y un beso muy fuerte y nos vemos en el siguiente video bye